Lo que te dice es un lavado de cerebro, es como si fuera una escuela ideológica de la pareja presidencial donde nos están diciendo, nosotros vamos a estar aquí hasta que el comandante se vaya, ustedes son los que cometen delitos, ¿qué es eso de azul y blanco? ¿qué es lo que andan haciendo? ¿por qué ustedes se han metido en eso? Si allí lo que hacen es asesinar, golpear, es esto, lo otro, lo otro, lo otro. Nosotros estamos del lado bueno, del lado de la justicia y la última pues me dijo, hay de aquel que ose entrar y matar al comandante en el Chapote, ahí en el, ¿cómo se llama? En el Carmen me dice, porque primero van a morir todos antes de que al comandante le pase algo. Esta institución me dice, está siendo investigada por apoyo, por lavado de dinero o crimen organizado, bueno, todo lo que dice la ley 977. Al ratito que me termina de leer me dice, firme aquí, ¿me puede dar una copia? Le digo de eso. No, me dice, solo ando al original, ahí nomasito se acerca a otra que yo creo que andaba vestida de migración y me dice, ahora le leo yo, ahí de Castillo no sé qué, por este medio le informamos que mientras usted siga siendo investigada por los delitos, ¿verdad? Que acaba de leer la fiscalía, usted queda prácticamente con retención migratoria y no puede salir del país. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Que salgo de una celda a un país por cárcel. Y quiero decirles que salgo con el compromiso de seguir defendiendo y no descansar hasta que Nicaragua sea libre y hasta que no existe en este país nunca más la tortura, ni un preso político. Que podamos movernos todos, incluido ellos, los orteguistas en las calles con libertad, porque este país tiene que ser de todos, nunca más, de un partido político, de una familia. Este país lo merecemos todo en honor a Darío, en honor a todos los héroes que han caído en todas las luchas y para que la guerra no retorne nunca más a Nicaragua.